Bueno, a los 18 años ser seleccionado para competir en un festival internacional no sucede todos los días, pero a Sandino sí le ocurrió y comparte esta mañana con nosotros para comentarnos acerca de esta representación suya de Paraguay en Punta del Este y viene con equipo completo, con el que, o con la que escribió la música y con el que le puso la música y está con nosotros Sandino, Carla Guillén, Augusto Barreto, ¿cómo están? Buen día. Bienvenido a todos. Buenos días, Alcalde. ¿Cómo está? Un placer compartir con ustedes y con todo el equipo también. Bueno, Sandino, ¿qué se siente, no? Con tremenda responsabilidad. Realmente sí, llevar la música paraguaya porque realmente es una música paraguaya con un ropaje musical distinto. Es una canción maravillosa que escribieron estos genios de la escritura realmente, Augusto Barreto y Carla Guillén. Y bueno, me toca ponerle a mí el corazón, digamos, con la voz. Y bueno, vamos a Uruguay en noviembre para representar al Paraguay. Es un estilo, a ver, Augusto, productor, escritor, guionista, de todo un poco, con mucha y vasta experiencia en esto. A ver, es una polca... Basta ya, ¿verdad? Bueno, no, es una polca que tiene un sonido distinto, algo estilizado, ¿no? Sí. En realidad le agregamos un componente, un condimento del pop, una fusión. Porque vimos que en otros países, porque funciona muy bien, Carlos vive, hizo el pop con el vallenato, por ejemplo, y metió en Miami con todo. Y desde Miami disparó a todos los países. Entonces, nosotros, con mucho más modestia, pero con mucho más ambiciones que él, queremos tratar de encaminarnos por ese lado también, por supuesto. Lo bueno, Carlos, es que vamos a competir con una canción folclórica en un festival que es de música internacional. Bueno, la canción se llama ¿Por qué rencores? ¿Por qué rencores? ¿Por qué el título que cuenta la letra, Carla? O sea, es que la gente no entiende, de repente, el contenido de la canción. ¿Por qué rencores? Te dice, pero es que vos le tenés rencor a alguien y por eso escribiste eso. No, no, no. Si escuchás bien la melodía, si escuchás bien la letra, perdón, vas a entender que la persona que está cantando es la que está diciendo, ¿Por qué me tenés rencor si te di de mis horas las mejores, si el camino para dos hice contigo? O sea, ¿por qué vos me guardás rencor a mí si yo di de todo para que esto funcione? De hecho, es en un contexto de pregunta, ¿por qué rencores? Así mismo, justamente. Es por qué rencores si hubo algo maravilloso. Claro, exacto. Es así mismo y una letra maravillosa. ¿Cómo termina seleccionándose esa música para el festival? Enviamos la canción porque los organizadores del festival pueden aceptar o rechazar la canción. En principio enviamos una canción, ya estábamos y después, como yo vi que ella escribió una canción muy linda, ella no. Esta es la canción. Le envié, creo que yo te envié la letra, incluso original de la otra que iba a ir, y decidimos cambiar sobre la marcha e incluso hicimos otros cambios también. Sí, él agregó también. El coro, la estrofa del coro es de Augusto. Seguimos modificando y porque tenemos que adaptar a la música también. Nos gustaría escuchar la música realmente como para tratar también de entender en qué consiste esta fusión. Tenemos Claudio primero en la cocina para cerrar la cocina y después cerramos el programa con Sandino que nos va a deleitar con su música y nos va a representar en Uruguay. Sandino que nos va a interpretar por qué rencor es la canción que va a representar a nuestro país en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este. Con un fuerte aplauso, Sandino, la mañana de cada día. ¿Por qué rencores si te he dado de mis horas las mejores? Si cuide cada detalle en cada noche, si te hice del amor un culto al arte para amarte. ¿Por qué rencores si encendiste el sentimiento más profundo? Si al poder sentirte cerca de tu risa, por la luz que se apagó con tanta prisa. ¿Por qué rencores si encendiste el sentimiento más profundo? Si al poder sentirte cerca de mi mundo, si al final la melodía de tu risa, por la luz que se apagó con tanta prisa. ¿Por qué rencores si el camino para dos lo hice contigo? Y al marcharte me dejaste en un suspiro, un destino de proyectos olvidado y una historia que niña sin el pasado. ¿Por qué rencores si encendiste el camino para dos lo hice contigo? ¿Por qué rencores si encendiste el sentimiento más profundo? Si al poder sentirte cerca de mi mundo, si al final la melodía de tu risa, por la luz que se apagó con tanta prisa. ¿Por qué rencores? ¿Por qué rencores si encendiste el camino para dos lo hice contigo? ¿Por qué rencores si encendiste el camino para dos. La canción mejor rencores…